Nombre Medicina Martes ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿El partido de fútbol es mañana? Fútbol Americano D ¿Dónde? Mañana es martes Manzana Mañana ¿Cuándo es el examen? Sí, mañana es martes Sí, mañana es martes ¿Cuándo estás ocupada, Sofía? ¿Cuándo? Cubano ¿Cuándo? ¿Cuándo es el partido de fútbol? Hoy es lunes El partido es mañana El partido es mañana Hoy Alberto tiene un partido de fútbol en la escuela y mañana tiene un examen Uno, siUNDO has Sea, mañana es martes ¿Cuándo? ¿Cuándo es el partido de fútbol? ¿Cuándo es el partido?